Y si a usted le nace del corazón, como dice la canción, ¿verdad? Ten un kilito de ayuda ahí para los hermanos paraisenios, ¿cómo no? Suena y dice... Oye... Y el guau, guau, el guau también En los pantanos de mi tabaco, ya se escaparon todos los guau Y los garrobos también se fueron, porque el guardián está calambao Y con los guau se hará un chismón, con los garrobos una fritanga Con los del eco un gran reventón, a que lo goce con emoción Las mujeres capturan el garrobo, y los hombres capturan el guau Las mujeres capturan el garrobo, y se vienen pa' capturar el guau, caray Las mujeres capturan el garrobo, y los hombres agarran el guau Las mujeres capturan el garrobo, y vamos todos meneando el guau Suena y dice... Menelo, 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 menelo Qué bárbaro ese guau Eso Y como dice... En los pantanos de mi tabaco, ya se escaparon todos los guau Y los garrobos también se fueron, porque el guardián está calambao Y con los guau se hará un chismón, con los garrobos una fritanga Y con los del eco un gran reventón, a que lo goce con emoción Menea, menea, menea el guau Menea, menea, menea el garrad. Menea, menea, menea el garrad. Menea, menea el garrad. Oye Memo. ¿Qué va a sonar? ¿Y eres de paraíso? Porque tienes el jugado. Menea, menea, menea Menea, menea, menea el garrón Menea, menea, menea Menea, menea, menea el garrón Menea, menea, menea el garrón Venga paraíso, menea el garrón ¡Ahí estuvo! ¡Aplausos que desgracias! Ese temita para calentar motores, claro que sí. ¿Cómo no? De la autoría del maestro Ramiro Javier Sánchez Leico. Talentazo local. Y ya lo podemos encontrar, por supuesto, en todas las plataformas digitales.